Zelda Echoes of Wisdom ya casi está entre nosotros Y hoy vamos a hacer un repaso por las notas que se ha llevado por parte de la prensa Vamos a hacer un repaso por Metacritic, por OpenCritic y por algunos medios españoles Donde han analizado este juego para ver que les ha parecido Pero ya voy adelantando que la maldición de Nintendo en los medios de prensa vuelve a hacerse realidad Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y quédate aquí porque hoy vamos a hacer un interesante repaso por las reviews de Zelda Echoes of Wisdom Recuerda que puedes dejar un like para apoyar, que puedes suscribirte, compartir y activar la campanita Para estar al tanto de próximos vídeos y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Parece que suena cachondeo, pero la maldición del 80 y algo Es algo ya típico de Nintendo cada vez que sale un juego que no son los Mega Triple As Que salen juegos como Zelda Echoes of Wisdom Que se llevan notas que para muchos llegan a ser insuficientes para la calidad que suelen atesorar Estos títulos que suelen infravalorarse con mucha facilidad Nintendo ha vuelto a ofrecer otro juego de la saga de Legend of Zelda en dos dimensiones Cargado sobre todo de originalidad Y lo que toda la gente está diciendo es que lo ha podido jugar tanto de manera legal por prensa Como no tan legal Que es un juego de 9 o de más de 9 Pero bien, ¿qué notas se ha llevado en Metacritic? ¿Qué notas se ha llevado en OpenCritic? Y porque de nuevo, ya lo estoy adelantando, os lo había ya adelantado Tiene la maldición del 80 y algo, ¿no? Yo le llamo la maldición del 80 y algo Es decir, pues que se queda con una nota que no alcanza el 9 Que se queda ahí en el 86, 87 Ya le ha pasado a muchos juegos Astral Chain, Bayonetta Y muchos otros juegos más de Nintendo Que siempre se quedan ahí como que rascando el 90 No sabemos muy bien por qué, o no tienen calidad para poder tener más Pero, repito, lo suyo es que nos vayamos todos juntos A ver realmente Cómo ha sido recibido en Metacritic, en OpenCritic, etc Primeramente vamos a irnos a Metacritic Donde tenemos aquí Que lo tenemos con un 86 de nota Un 86 de media en Metacritic con 76 críticas Donde tenemos diversos medios Que le están dando Vamos a ver exactamente todas las críticas Para ver desde qué valoraciones hasta menos, hasta más Le están dando Podemos bajar, bajar, bajar Y darnos cuenta que le han llegado A dar Un 60 No me puedo creer que tenga un 60 Zelda Echoes of Wisdom Nunca voy a entender estas cosas, de verdad Es genial poder jugar finalmente con Zelda Pero descubrir cómo realizar una acción sin poder pelear Es un trabajo bastante difícil Se quejan Precisamente de la gracia que tiene el juego Ya empezamos mal A pesar de algunas ideas ambiciosas Echoes of Wisdom es una aventura de Zelda Sorprendentemente irregular Pocas de sus mecánicas principales se aprovechan al máximo Lo que significa que si bien es agradable y encantador En última instancia parece menos esencial que otras entregas modernas en 2D Por aquí los que le han dado un 7 dicen algunos Que tienen mucho que ofrecer Hay mucho que hacer y descubrir sin resultar abrumador Los gráficos son vibrantes y divertidos Y adorables los personajes Aunque los controles pueden resultar molestos A veces resulta satisfactorio si finalmente superas un obstáculo Sigue un planteamiento diferente En general esto funciona bien La jugabilidad es divertida Con un mundo bastante grande Neque mucho por hacer Hablan bien y ya de aquí pasamos al 80 directamente Luego tenemos en cambio Los que se han venido para arriba Y le han dado un 100 Mientras que ver esos The Wallet y esos The Kingdom Aportaron conceptos nuevos y emocionantes A la icónica serie de Nintendo Y ayudaron a evolucionar los juegos de mundo abierto Que uso Wisdom Parece un gran paso de adelante en Zelda Clásico Aquí están poniéndolo como que es La reinvención de Zelda Clásico Por otro lado dicen Que no es suficiente Que se queda como a medias Como que cada uno tiene aquí su manera de ver la historia También estos señoritos Que dicen por aquí Descarga digital The Legend of Zelda que uso Wisdom Es un juego perfecto de The Legend of Zelda Mientras que Breath of the Wild Y Tears of the Kingdom Llevaron a la serie nuevos rumbos Hasta el punto que apenas tiene relación Con lo que vino antes La primera aparición de Zelda como protagonista Parece encajar A la perfección Con las tradiciones Yo lo que quiero ver Sinceramente Es en profundidad El artículo este de VGC Necesito ver el artículo de VGC Creo que lo tengo por aquí Aquí lo tengo Aquí tengo un artículo de VGC Donde explora uno de los hirules más bonitos de Zelda Plataformas divertidas y rompecabezas de física Personajes divertidos y momentos conmovedores de la historia Los ecos son menos agradables para el combate Muchas nuevas características parecen una ocurrencia de último momento Los problemas de rendimiento de Link's Awakening regresan Esos problemas de Nintendo Switch Hemos visto la media de Metacritic En OpenCritic La cosa no varía demasiado ¿No? Tenemos por aquí OpenCritic ¿Cómo? Con un 85 Y un 89 de las críticas De los críticos recomendados Vemos como Ecoso Wisdom Se posiciona de nuevo con el 80 y algo Pero yo quería ir con vosotros A... Sobre todo los análisis que tenemos En los medios Diversos medios españoles Aquí tenemos Vandal Que le han dado un 9 Con los puntos positivos Los poderes de las réplicas y vínculos No os abren afinidad de posibilidades Y de amplia puzzles muy interesantes Magistral de Señor Hyrule Precioso el audiovisual Lo peor Por su contra Ponen que las mazmorras están Un par de peldaños por debajo De las mejores entregas Desde la serie Los jefes Y el rendimiento en exteriores Que es algo que ya pasaba en Link's Awakening Cosa de la propia Switch Que evidentemente Ya da pa' lo que da ¿No? Divertivísima aventura Condición muy inteligente e ingenioso Que sobresale por las enormes posibilidades Un 9 Como estamos viendo En todas las medias españoles Le dan un 9 Tenemos por aquí 5 cosas a tener en cuenta Reformulaciones de celda clásicos Con el sit Lo sistémico por bandera La habilidad de copiar parece simple Pero se convierte en un desafío Nos atentaremos en detalles del lore Que nunca habíamos expresenciado A nivel visual es una auténtica gozada Las mezclas entre los temas De celda clásicos de Link Bien merecen un vinilo recopilatorio Todo lo que te dicen aquí Son maravillas Tenemos por otro lado también El análisis de hobby consola Que vuelve a coincidir una vez más Con El análisis de Vandal Con un 91 Nos dicen que lo peor Es que hay leves ralentizaciones Que son muy habituales Las fases en el mundo del vacío Están desaprovechadas Cosa que se podría decir lo mismo De El subsuelo De celda tears of the kingdom La enorme cantidad de réplicas El poder de vincular Y sus muchas posibilidades Para resolver pulver y explorar Un estilo visual arrebatador Es lo mejor Y en definitiva Que combina sabiduría El formato de las entregas clásicas Con sabiduría El formato de las entregas clásicas Con el estilo de las modernas Un enlace entre el pasado y el futuro Tenemos Por su contra también Bueno tenemos aquí Eurogamer Que le han dado 4 estrellas Y nos dicen que bueno Que a pesar de los errores Que hay Rara vez se conforma con Quedarse de brazos cruzados Que forja su propio camino Que tiene una fórmula Que es muy interesante Pero le dan 4 estrellitas Todo esto Lo enseño Como simple Curiosidad No hay que basarse En ningún momento En las críticas De las páginas web Para que tú tengas Que decantarte Por un juego Esto simplemente es para que Os deis cuenta De que una vez en más La maldición del 80 y algo Se cierne sobre Nintendo Lo que ha quedado claro Es que sobre todo A los medios españoles Ha gustado más Que a los medios anglosagones Casi todos los medios españoles Le han dado de un 9 para arriba Y eso significa que el juego En definitiva ha gustado Yo creo que un juego Que pase de un 80 Es un juego bueno Pero el problema es lo mismo Metacritic está muy polarizado Porque hay juegos que son buenísimos Que no tienen ni siquiera un 90 De hecho hablábamos hace poco En el vídeo anterior De que la saga Resident Evil No tiene un 90 Más que los remakes Se queda siempre un 80 y algo Y eso es producto De que quizás No siempre se alinee Lo que el usuario Valora un juego Igual que como lo valora la prensa Creo Sinceramente Que va a ser un juego De más de 85 86 Como lo están valorando aquí Yo sinceramente De verdad que lo creo Pero una vez más Vemos como Se queda ahí En las puertas Nintendo una vez más Vuelve a sufrir La maldición De no superar el 90 De no llegar al 90 Con uno de los juegos Más esperados de este año Que según a mí Me han contado Seguro que va a ser un juego Que va a ser de lo mejor Y que más de un 90 Tendría seguro Pero no entendemos muy bien Esos medios que se acercan De última hora Con un 60 Para bajar brutalmente Una nota Que yo no termino de entender Por qué lo hacen Una cosa curiosa Que yo quiero también ver aquí Con todos vosotros Es lo que ha analizado Esta persona Que le ha dado Un 75 ¿No? Vamos a ver un momentito Porque creo que esto Esto es interesante VGC VGC Estos son los que le han dado Los que le han dado Un 60 ¿No? Vemos Las valoraciones Que le han dado A otros juegos Astral Chain Le dieron un 100 Esto es curioso Porque Astral Chain Es un juego Que tiene un 87 De media Y le dieron un 100 Monster Hunter World Un 100 100 100 Luigi Mansion 3 Un 100 Final Fantasy 7 Remake Un 100 The Last of Us Part 2 Un 100 100 100 100 100 100 Por todos sitios Vamos a ver cuáles son Las peores notas 100 por todos lados ¿Eh? Tears of the Kingdom Un 100 100 100 100 100 100 100 Entrega muchos 100 80 por aquí Link's Awakening Le dieron un 80 Esto es bastante representativo Para darnos cuenta De que esta gente Desde que el que ha analizado esto No le gusta mucho Este rollo ¿No? Porque Link's Awakening Un 8 Hombre Diría yo Que no es lo justo Y vamos a ver A quienes son A los que menos nota Le han dado en esta publicación Porque tengo ya la curiosidad Para bajar Bueno no Si seguimos bajando Vemos como A Star Wars Jedi Fallen Order Le dieron un 60 A Dead Stranding Un 60 ¡Wow! A Demon Ex Machina Un 60 A Wolf of St. John Blast Un 60 Jasmine Team Sonic Racing En definitiva Vamos a pasar ya De los críticos Y además A centrarnos en lo que realmente importa De este juego Un juego de The Legend of Zelda Que yo creo Que rompe con lo establecido Rompe con lo establecido Tanto en lo 2D Como en lo 3D Un juego que es Sumamente creativo Un juego que de nuevo Nos pone Delante Una propuesta fresca Y eso es lo que tenemos que valorar Las propuestas frescas Las propuestas que de verdad Ofrecen Un incentivo al usuario Para jugar Que sea un juego distinto Lo de las valoraciones Es algo Que te puede servir Más o menos Para aproximarte Una idea en tu cabeza De cuán bueno Puede ser un título En base a lo que dicen Los críticos Pero como siempre digo Las valoraciones Son las valoraciones Y grandes juegos Se han quedado a las puertas Del 90 De estos grandes juegos Del catálogo De Nintendo Switch Que podría empezar a deciros Ahora mismo Se han quedado a puertas Del 90 Por ello digo Que lo de las valoraciones Es algo que es subjetivo Cada analista Analiza de una manera Entiendo que siempre Tiene que llegar En la última hora A ponerte ahí Y bajarte la nota Aún así Considero que todo juego Que supere un 80 Es un juego Que merece ser jugado Me da igual Que tenga un 80 Un 85 Un 88 Un 89 90 91 92 94 A partir del 80 Es considerado un juego Que yo creo que es imprescindible Es lo que yo pienso ¿Vale? Tal como está A día de hoy la cosa En definitiva ¿Cell de Cuse of Wisdom Realmente merecerá O no merecerá esta nota? Solo está en ti La nota que merezca En tu criterio En lo que a ti Te haya parecido Seguramente Muchos de los que estéis viendo Este vídeo Lo habría jugado ya De forma ilegal Lo cual Yo no voy a decir a nadie Cómo tienen que jugar los juegos Pero en definitiva Muchos lo habréis jugado Incluso muchos Los vais a comprar igual Habiéndolo jugado Cosa que me parece muy bien Es lo que todo el mundo Que lo ha jugado por anticipado Debería de hacer Para apoyar estos títulos Y que sigan haciéndolos Porque es muy importante Que sigan haciéndolos Pero como digo Me gustaría saber Las opiniones que tenéis Y todos los que habéis probado Este Ciel La Ecus of Wisdom Si realmente Estáis en la línea De que es un juego De 85 Si creéis Que se ha llevado Muy poca valoración Que me decía Más de lo que le han dado Si creéis Que es la valoración justa ¿Qué opináis Al respecto De las primeras valoraciones Que se está llevando Ciel La Ecus of Wisdom A falta de llegar Más valoraciones Si creéis Repito Que este juego Merece estar En el top 10 De los mejores juegos De este año Y que habría merecido También ser nominado A GOTY Como seguramente Vaya a ser Astrobot Con esa notaza Brutal Entre el 94 y el 95 De media que tiene En OpenCritic Y en Metacritic Que sin lugar a dudas Pone de manifiesto Que es un gran juego Pero quizás este también Sea un gran juego Que no se está valorando De la misma manera Me gusta saber siempre Lo que opináis En la cajita de comentarios Yo mañana tendré Unboxing De la Nintendo Switch Lite Y Rula Edition Unboxing del juego Y why not También un gameplay Que ya sé que mucha gente Lo ha jugado Pero yo Oye Si queréis ver Mis primeras impresiones Pues que mejor Que os metáis en el canal Y que esperéis Vídeos fresquísimos Si Amazon llega a tiempo De Zelda Echoes of Wisdom Y de edición de Zelda Switch Lite Que seguramente Va a ser maravillosamente Hermosa Y estoy deseando Poder catarla ¿Qué opinas tú? Déjamelo saber por aquí abajo En la cajita de comentarios Y una vez más La maldición del 80 y pico Vuelve a cernirse sobre el Nintendo Pero como siempre Los que tenemos que valorar los juegos Somos los usuarios Yo creo que Zelda X of Wisdom Va a ser un juego Muy bueno Muy apetecible Que vamos a disfrutar un montón Los fans de Zelda Vamos también a valorar muchísimo Al menos yo Juegos de este calibre Con esta originalidad Que Nintendo Switch En su última etapa de vida Está ofreciéndonos esto Es una auténtica maravilla Y algo que yo Voy a valorar siempre Por encima De las notas De que tenga más o menos Notas De que merezca más o menos Lo importante Lo relevante aquí Es que Hay que valorar Cada uno En su casa Su experiencia personal Pero como vemos Una vez más La prensa Está con la maldición De que no llegamos Al 90 Ay Dios mío Aquí estaré yo Para deciros realmente Lo que pienso Tal cual Si es justificado O no Lo vamos a saber Nada más me lo ponga a jugar Tengo un viaje el viernes Pero estaréis dándole caña Seguramente en el viajecito Para contaros seguramente Mi experiencia amplia Este fin de semana Recuerden como siempre Que pueden apoyar el vídeo Dejando un like bien fuerte Que pueden suscribirse Compartir Y activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos del canal Y recuerden también Que por aquí les dejo Otro vídeo para ver Por aquí les dejo El botoncito de suscribirse En primera línea de descripción Les dejo un link En el abajo Digitales muy baratitos Y recuerden Que yo les espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games